bienvenidos a un rocabulario más el día de hoy salimos del estudio para llegar a a una parte por el centro de Coyoacán estamos por el ex convento de Churubusco un lugar que a mí me trae como muchos recuerdos porque yo estudié muy cerca de aquí y les comentaba aquí al equipo que que tengo a un par de amigas digo ya hace mucho no sé de ellas pero que viven muy cerca de la casa de del músico invitado que tenemos hoy en el rocabulario el día de hoy tenemos al señor paco barrios el mastuerzo señor cómo está pues muy bien contento de vuestra visita aquí es su casa es un decir porque en realidad eso de que su casa es como un compa que tenía un letrero de esos de talavera de cerámica que decía mi casa es mi casa sí sí pues sí pero es un decir muera la propiedad privada en todos los órdenes muere viva viva la vida colectiva no o sea las casas ocupa todo ese tipo de exactamente sí digo la casa ocupa como una posibilidad dentro de esta inconmensurable máquina de producir basura como suelo decir no como una forma de resistencia no y de rebeldía también y de formación a propuesto de la de las casas ocupa carnal que fueron muy importantes bueno cuando menos en ciertas etapas que yo viví particularmente en algunos lugares de europa alemania particularmente el estado español en fin pero porque llegamos ahí así es la marihuana muchachos libre asociación de ideas gracias por la invitación a tu casa que es tu casa paco estamos muy contentos de que tenerte vayamos por el principio paco nace en tulancingo en tulanzuín en tulanzuín del santo enmascarado de plata hidalgo y vienes de una familia de músicos pues es es algo que no me había dado cuenta pero pero creo que como que justo estas posibilidades querido auditorio que nos dan chance de reflexionar en voz alta canal como que esa ha propuesto a la libre asociación de ideas efectivamente pasan por ahí ciertos pasajes de la vida nombres y pues eso amplía un poco el por lo menos la el sentido de nuestra charla y por supuesto a mí en lo personal verdad como pues como conciencia de lo que ha sucedido cuando menos desde desde mi vida personal no que ha sucedido con la realidad que que hemos vivido no y ahí eso son puntos son puntos de referencia solamente o sea siendo como una remembranza de vida ha tenido una buena vida te la has pasado bien yo creo que sí tulanzuín ya que lo mencionas del santo enmascarado de plata hidalgo pues fue una vida muy para mí muy chida mis primeros 14 años de vida creo que creí 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 en una familia amorosa no una familia de músicos sí de músicos pero que va uno descubriendo como te decía hace un rato no decir para mí era algo natural digamos llamémoslo así normal no este el escuchar a mi hermana cantar canciones o áreas de ópera canciones populares no sé maría grieber gonzalo roig etcétera compositores de la de su época o a mi padre simplemente en la orquesta la orquesta rítmica continental generalmente digo que yo viví la rítmica continental y si también no la rítmica que se da en el continente no tan sabroso no tan 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 variado en fin no pero bueno la rítmica continental fue la orquesta de mi padre no que que él conformó él fue músico él fue trombonista pero en el fondo cuando en la parte de su vida que me tocó a mí pues ya no fue tocando el trombón no sino convirtiéndose en un vato que reunía a una serie de músicos que no eran músicos sino que en realidad deseaban hacer música porque les gustaba eran sastres carpintero este contador relojero plomero y el baterista el mapache porfirio así le decían el mapache era el baterista y él era el plomero entonces siempre cuento esto porque pues yo tenía ocho años cuando empezó la orquesta de mi papá por ahí del 5 del 63 no si tenía iba a cumplir ocho años pues y y pues para mí fue una oportunidad de decir además de que me gustaba escuchar que la orquesta ensayaba todos los días no es cierto dos veces a la semana a mí se me hacía como todos los días fíjate ahora que lo pienso era muy muy gozoso escuchar la orquesta ensayar y que se equivocaran y que repitieran y que recomenzaran una rola y así el plomero mi carnal el mapache supongo que ya falleció pues no llegaba a veces a la hora del ensayo que comenzaba llegaba tarde pues porque estaba yo digo esto es parte de mi de mi imaginación porque seguramente iba a destapar un excusado o un fregadero sí, 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 claro y y pues para sobrevivir porque además o para vivir porque ese era su jale digamos verdadero de donde vivía realmente los compas sin embargo lo hacían con el afán de disfrutar la música y por supuesto si mi padre lograba conectar un toquín pues ganarse un varo claro ¿cuáles eran como los venues de ese entonces que tú recuerdes de dónde iba la orquesta a tocar? no, pues iba a todos a distintos lugares rancherías este pueblos bueno lo que me tocó a mí tú lo acompañabas sí, claro muchísimas veces me encantaba pegarme y cuando llegaba tarde el baterista dijo perdón que vaya así es la marihuana pero es tan rico tan rico no tener prisa de esta inconmensurable máquina de producir basura que nos hace apúrate que no, no están los cohetes de la fiesta por allá patronal patronal y tal pues yo me trepaba en la batería carnal qué chido y pues la orquesta estaba montaba rolas como cumpleaños de los Beatles wow y pues para mí ahí comenzó el guacarro esto ahora que lo pienso hacia atrás para mí empezó ahí el guacarro que es decir la necesidad o eso que llamamos muchos años después guacarro es decir funcionar funcionar es decir mi papá mandaba hacer rolas por ejemplo de los Beatles de esa de cumpleaños en arreglo en 16 para 16 elementos cuatro sax tres trompetas o dos bajo batería o guitarra también y pues eso eran eran tocadas en cha 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 ya ves que bueno pues ahí era en fin siempre me gustó esa posibilidad siempre aprendí ahí gracias a que el mapache llegaba tarde ciertas rítmicas que me sugería lo que escuchaba que eran cha 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 mambo guaracha en fin nunca me convertí en un teórico así un vato que supiera teoría de tal nunca aprendí a leer mi padre me lo reclamó siempre pero a mí la verdad me daba mucha hueva ver este puros así palitos ahí con puntitos entonces me daba mucha hueva muchos años después bueno yo entré a la escuela renuncié a estudiar medicina y decidí estudiar música entonces me metí a una escuela de música a la escuela libre de música estuve como un mes o no sé yo digo a veces serían dos meses o tres o uno o una semana pero me acuerdo que me aburrió un montón ¿qué te aburría? o sea pero en el fondo yo a mí me desesperaba eso yo veía que los morros que llegaban a la clase muy estudiositos pues sí habían estudiado quizá llegué quizá en un momento ya avanzado del curso donde sentía que iban demasiado delante de mí entonces los ponía el maestro los ponía a leer en el pizarrón ciertas notas y les marcaba con una regla que dice que no sé qué entonces la docida no sé qué y a mí en realidad me daba mucha me divertía entonces me iba atrás fíjate yo todavía no fumaba marihuana y ahí fumaban marihuana algunos pasados de lanza ok y este hasta atrás y yo me iba atrás con ellos porque me divertía simplemente viendo todo todo el engranaje en ese entonces tantitos años después decidí estudiar antropología wow en la ENA sí precisamente por eso porque me di cuenta que yo no quería estudiar música o sea justo un poquito antes le dije a mi jefa sabes que jefa ya no quiero estudiar medicina porque me metí a estudiar medicina ante braquial anterior me tocó la disección de un de un cadáver wow y este y un día vi muchos muchos pedazos de cadáver amontonados en la misma plancha donde estudiábamos ¿en dónde era? en la Universidad Nacional Autónoma de México perfecto en la UNAM y yo dije qué chingados estoy haciendo aquí ¿no? y patas no me me safé ¿no? me safé lo celebramos con cohetes ¿no? me safé y llegué con mi jefe le dije jefa ya no quiero estudiar medicina ¿qué te dijo? y me dijo qué bueno mijito wow qué bueno mijito y yo puta madre o sea estaba no sufriendo así de que puta me va a regañar ¿te estresaba poderle darle esa noticia a tu mamá? sí había algo ahí adentro que como culpa sabes que mi jefa siempre me estuvo diciendo no es que tú te vas a ver bien guapo de blanco que no sé qué ¿no? mi hermano mayor fue médico ya falleció mi hermano mayor que sigue todavía es médico también un chingón por cierto pero yo dije yo qué chingas hago ahí ¿no? o sea no y bueno también renuncié así a la manera de la chingada o sea ¿qué estoy haciendo ahí? que estudiando música yo quiero tocar ¿la libre? ¿la libre en dónde está Paco? ¿o estaba? no sé si está o estaba en la calle de una calle ahí de la colonia Roma norte sí pegadito a digamos atrás del metro Sevilla fíjate cómo se brinca la historia nosotros emigramos mi familia emigró de Tulanzuink llegamos a la Ciudad de México el 9 de junio de 1971 ¿viste la película de Roma? sí claro hagan de cuenta yo llegué ahí así iba pasando por ¿cómo se llama? pasé por ahí un día antes precisamente del jueves de Corpus ok y creo que fue un momento muy muy fuerte ¿no? es decir no soy ni enterado yo ni enterado gracias a mi hermano el mayor David médico ahora cirujano sexólogo etcétera criminólogo chingonazo chingonazazazazo pues me fui enterando de que él compraba la revista porque una revista no clandestina pero sí que estaba metida ahí como en el mercado digamos de ciertos puestos autogestiva una revista independiente que era que hablaba de la movida de la izquierda radical en ese entonces la guerrilla ok es decir que te daba las noticias de lo que estaba pasando en la sierra de Guerrero con bueno con Lucio y con Genaro Vázquez lo que sucedía lo que sucedió el 10 de junio así yo me enteré porque mi hermano compraba esa revista y justo en en septiembre el 11 de septiembre del 71 fue el festival de Avándaro ¿sabes? que en fin pero bueno yo llego a la ciudad de México en el 71 y comienza todo un rollo es decir estudio la prepara parte de la preparatoria es decir la preparatoria la comienzo aquí ¿en qué escuela fue? en la Justo Sierra una escuela que ya no existe éramos el 90% de becado yo tenía una beca de la UNAM y entonces viví beca en la prepa en distintas la este Miscoac del Valle la la Universidad del Valle de México y por último la escuela Isaac Ocho Terena eras de buenas calificaciones tenía que tener que conservar la beca hasta el último ya me valió absolutamente pito o Panocha para hacer para hacer este equitativo claro verga o Panocha me valió absolutamente no este y en fin hijo qué te iba a decir bueno pues ese fue el contexto digamos cuando llego de la de la de la de la de la de la mientras estudio la preparatoria en algún momento consigo chamba en este en el año setenta y tres en la secretaria de hacienda me estoy alejando el micrófono así no no todo bien mi camarada como te llamas se llama Hugo y entonces por si la estoy cagando porque me di cuenta que está como cayéndose esta madre si crees no 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 lo podemos hacer más arriba no 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 tranquilo ok oye trabajaste en secretaria de hacienda si un año exactamente en la secretaria de hacienda y crédito público justo atrás de en ese entonces estaba la dirección general de pagos estaba atrás de de la presidencia ok de la presidencia presidencia de la república entrábamos por por corregido la ocho bueno ahí estuve un año y de ahí me conecté gracias a mi compadre Alfredo Rodríguez Ramos que nos hicimos compas y yo creo que le caí muy bien y me hizo su compadre fui padrino de Sandra que hace muchos años que no veo mi ahijada oye Paco como fue tu vida de Godín ese año fue de pelos porque estudiaba yo en la tarde estudiaba en la en la universidad del valle de méxico y después en la isaco choterenda pero de ahí mi compadre me conecta con y un día 16 de julio renuncié perdón de junio ok renuncié en la hacienda y al otro día ya estaba contratado por el banco de méxico wow ok wow entonces trabajé durante 8 años en el banco de méxico en el FIRA Fideicomisos instituidos en relación a la agricultura en el fondo de garantía y fomento para la agricultura ganadería y avicultura y ahí conformamos un grupo de en ese entonces jóvenes un grupo una célula una célula que explota no una célula que ojalá hubiera explotado no una célula que precisamente pretendía contaminar a toda la banca de ese entonces para lograr organizarnos en un sindicato bancario un sindicato bancario que tuviese derecho a huelga etc era un momento muy radical de mi vida había tenido contacto con compas en Portugal en el año 80 pues que vivían una coyuntura interesante interesante por el gobierno que resultó de la llamada revolución de los claveles en Portugal entonces en el año 80 había todavía esas reminiscencias digamos de ideas socializantes en Portugal y los sindicatos de ahí tenían derecho a huelga entonces yo fui a cantar con el grupo los nacos y me contacté con compas que vivían como trabajadores bancarios en un sindicato entonces sacaba las ideas yo tenía una formación digamos marxista y en ese entonces creo que tenía una posición muy radical ya estaba iba a la mitad de la carrera digamos de la escuela nacional de antropología e historia en la carrera de sociología iba a decir sociología rural no ciencias sociales es antropólogo social antropólogo social y este y mi rollo era muy radical de hecho mi tesis en el en la ENA mi primero intento de tesis era sobre el proceso de sindicación de los trabajadores bancarios porque no están para saberlo ni yo para contarlo pero yo era muy pues yo ahí medio líder ¿no? bueno faramayoso y ya entonces estábamos armando una ámpula chida nos organizamos en noviembre de un poquito antes del 20 de noviembre dos días antes me corren me inventan un rollo ahí me corren porque ya se habían enterado antes cuando se da el informe de López Portillo el último ok él nos dice a todos los trabajadores bancarios adelante sindicatos ¿no? entonces dijimos ánimo entonces nuestro grupo que era una célula de siete nos reunimos urgentemente y decidimos tomar al otro día el no tomar era un rollo muy institucional pero sí tomar entre comillas el penhouse del director wow y ahí hicimos una asamblea con como cuatrocientos y tantos chambeadores para decir nosotros queremos un sindicato y desde ahí empezó la persecución y pues me corrieron un proceso que duró un poco más de seis meses en donde mientras tanto los compas mis camaradas clandestinas era una célula digamos revolucionaria que cada uno de los siete ya habíamos contactado otros siete y esos siete otros siete claro fue muy fácil para nosotros decir mañana tal hora cuando se da esa coyuntura salimos a la luz y bueno a mí me cortan la cabeza duró ese proceso de eso más de seis meses mientras tanto me apoyaban los compas con con varo porque de alguna forma pues fui víctima de un de una represalia claro y finalmente evidentemente levanté una demanda contra el banco de México y les ganamos el maestro gran jurisprudente Arturo Alcalde Justiniani tuvo a bien ganarles ese pleito pero él a su vez me recomendó híjole sabes que consúltalo con tu célula de compas pero lo que te conviene es que te indemnicen y tan tan y eso hice consulté con mi célula y les dije cuídense ya me voy ya me fui y cada quien con su agollón si cada quien lo que le tocara y a mí me indemnizaron con eso compré esta vivienda desde hace 39 años casi y este y me dediqué a lo que un poquito antes ya me estaba dedicando que era hacer canciones a cantar y particularmente a cantar en ciertos espacios que que yo creía desde esa desde esa edad ¿no? a través del aprendizaje que tuvimos con el grupo Los Nacos en donde era pertinente estar ¿no? es decir ir a cantar una huelga nos parecía fundamental importante porque lo que hacíamos era no para ganar dinero sino para para significarnos dejar mensaje para para provocar claro un cambio en esta para ser útiles a los seres humanos que desde entonces cuando lo que a mí me ha tocado siguen haciendo algo para cambiar esta chingadera ¿no? incomodar a los que se les debe incomodar de alguna forma y en todo caso apoyar acompañar con nuestras canciones distintas luchas luchas obreras campesinas estudiantiles y de otro orden de orden digamos llamémosle así civil de pronto compas que se oponían al y ahora mismo que se oponen al 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 y si me invitan a a cantar yo voy porque porque creo que a ver no estoy con ustedes o sea si en este si en este tiempo en este año es peligroso ser contestatario ser una persona que es incómoda para para la gente de arriba no me quiero imaginar en esos tiempos que tan peligroso era nunca nunca temiste por tu vida o por tu integridad por tu familia yo creo que no porque estábamos había una conocíamos con quien estábamos no no había esta esta inmediatez de los de las redes sociales por ejemplo claro 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 es decir ahora lo que tu me estás diciendo es decir no hoy no existe ningún tipo de censura carnal es decir en ningún en ningún medio de nada al contrario hay el exceso de de periodistas por ejemplo particularmente que están ardidos porque ya no tienen un moche por ejemplo no 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 lo que hoy vivimos está en otro orden yo creo tiene que ver con el narcopoder claro es decir más que la censura es híjole tratar de entender este como te diré que decir importante no para para cuestionar al ni siquiera al narcopoder o sea ni siquiera a los poderes digamos esos poderes fácticos que se han instalado no sino para de alguna manera decirle a los a nuestros iguales lo que creemos de la vida y particularmente que sí que hay que organizarnos que hay que ponernos de acuerdo hasta para ir a comprar las chelas claro o sea lo que sigue es cooperación entre nuestros compas creo que en estas en estas últimas temporadas por lo menos en estos últimos cinco años se ha perdido mucho eso que mencionas como el compañerismo como el como el la fraternidad como que ya cada quien ahorita vela siempre por sus propios intereses y le gusta ir como solo es que eso es el capitalismo eso es la la máquina a la que me refiero no a la frialdad de esa máquina cuyos preceptos es la máxima ganancia fundamentalmente es decir caiga quien caiga claro no en donde se vende todo no es decir a propósito de periodistas vendidos no es decir que que vivían de hablar bien de Peña Nieto es decir de todos los hojaldras que lo 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 precedieron el famoso chayote el chayotazo el famoso no deja todo el chayote ojalá fuera nomás el chayote no era en realidad una complicidad verdaderamente de verdad este increíble no increíble porque además como durante tantos años y estoy hablando en el contexto este contexto de la 4T digamos que con mucho o sea más allá de que yo crea conciba que no hay capitalismo es buena onda con todo el respeto del señor López Obrador 4T y demás no 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 pero si hay que reconocer que hay una búsqueda de otra forma no de justicia digamos social etcétera no ningún presidente me había caído digamos ni siquiera x no no este güey me cae bien claro nomás me cae bien porque me cae bien tipo que hay gente que te cae mal y hay gente que te cae bien bueno ninguno antes me había caído bien claro entonces a mí me sorprende que me caiga bien porque además no sé quizás soy un vendido ¿no? ¿por qué? porque en realidad por ejemplo yo a mis 66 años o sea estoy recibiendo una lana ¿no? cualquier cosa no sé cuánto ¿no? 2000 bar creo que 2000 bimestral ¿no? sí puta pues eso eso me hace un paro hijo claro ¿no? claro ¿quién lo había hecho antes? no si me explico o sea más allá de que nos estén calmando como para no hacerla más de pedo ¿no? puede ser ¿no? no no yo sigo siendo un rebelde yo no he firmado la paz bien no el capitalismo es capitalismo y el capitalismo siempre ha sido salvaje es decir donde millones y millones de seres humanos salen a la calle a seres primarios por esta pinche máquina y ni siquiera lo saben no lo entienden es más no les interesa entenderlo porque gracias a a los famosos ¿cómo te diré? instrumentos ¿no? de manipulación desde la ideología si los medios masivos de comunicación si ¿no? la religión creo que la religión está la familia también si etcétera etcétera carnal manipulación tal cual por todos lados enajenación carnal ¿no? mantener al público al público porque además es público no seres humanos o es la masa ¿no? mantenerlos esperanzados esperanzados ¿en qué? en la reencarnación en este la reencarnación pero entender que este pedo es así y así va a ser siempre ¿crees que hay un cambio en algún momento? por supuesto que hay hay cambios está empezando ¿no? está habiendo cambios por lo menos de actitud es decir el que el compa diga bueno para los pobres pensemos en los pobres bueno cámara ¿no? cámara es decir yo creo yo que por lo menos le están buscando un lado ¿por dónde? o por lo menos es algo diferente de manera verdadera de manera verdadera o sea ¿quién le podría creer a Enrique Peña Nieto? no bueno si me explico ¿quién le podría creer a Calderón? no hay forma o al Fox el pelotudo ¿no? o sea ¿quién? no hay forma sí y la neta todo lo que oímos yo cada vez más me percato de eso todo lo que oímos en los medios en contra de la 4T y de López Obrador neta son cosas verdaderamente patéticas de risa de que son intrascendentes en realidad en el fondo sí están haciendo ruido por cualquier cosa con tal de que no continúe ¿no? por mí que sí que continúe la 4T pero que se radicalice que se convierte en un movimiento anticapitalista ahí les firmo ¿no? me afilio y voy a cantar a los frentes de guerra porque se armarían frentes de guerra carnal porque esta es una guerra una guerra el otro día platicábamos obviamente en tono de broma el si tú tuvieras enfrente a ¿no? yo quiero más o menos como ponerte el contexto ¿no? a mí me ponen decían si tú tuvieras a Calderón por ejemplo yo con Calderón si tuve como mis momentos de odio ahorita probablemente ya es un poco x un poco el señor pero bueno el punto es que si yo te pusiera enfrente a las Racky ¿qué le dirías? este dijo es que si es es un señor que se puede convertir en un tipo muy odioso ¿no? lo es bueno yo he visto algún programa que hasta me he clavado porque me yo me sorprendo de de un vato así que es tan como cínico ¿no? como y que además evidentemente es de los seres humanos que se creen o que creen realmente que si debe haber seres humanos que le sirvan o que le sirvan a cierta a ciertos seres humanos es decir que la que lo que vivimos ¿no? de racismo clasismo está bien está bien así es normal es normal porque porque si no quien va quien va a tender la cama o quien quien va a poder el pasto de los ¿no? un poco como la película de de Yareli Arizmendi del maestro Sergio Arau un día sin mexicanos claro si un día que decidan todos los trabajadores a ver vamos a organizarnos vamos a parar esta máquina a ver quien va a podar a ver quien va a manejar quien te va a servir sus huevitos su jugueto de naranja entonces entenderíamos ¿no? claro esto suena como híjole a ver hay cuando a ver cuando bueno yo en mi práctica cotidiana aquí no hay lucha adentro en mi cantón en el cantón no hay lucha de clases no hay propiedad privada no no hay competencia de a ver quien tiene el falo más grande o a ver quien se le moja más no no carnal si 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 no hay una búsqueda por 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 humanizar en lo posible nuestra nuestra vida humanizar humanizarnos de manera correcta de manera real el salvaje y el humano digamos el humanismo ¿no? acá el punto más álgido de la humanidad el salvajismo más salvaje y yo digo que vamos aquí suponiendo que hay un trayecto acá estamos al principio lineal digamos vamos aquí pañales nada ¿no? es decir ¿cuántos cuántos millones de años tiene la galaxia ¿no? o sea tranquis no pasa nada habrá un mundo donde quepan muchos mundos dicen los zapatistas ¿no? excepto uno el que no acepta que haya muchos mundos ¿no? yo digo ¿no? o distintos muchos mundos que no quieren compartir su vida con en fin ¿no? de una manera justa y feliz yo creo equitativa sobre todo pero bueno regresemos a la música maestro Paco esto se va a editar a la chica no 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 va como va no 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 nosotros no editamos no ponemos nada yo le voy a yo le voy más que quede claro yo le voy a los zapatistas le voy a las autonomías a Cherán le voy a los seres humanos que toman las riendas de su vida en sus manos ¿no? pero este momento híjole hay que aprovecharlo así es a organizarnos así chido especial estoy de acuerdo sí cuéntanos ese momento entonces de los nacos y la transición a la botellita claro pues bueno los nacos fue un insisto un taller de nacos con K nacos con K para que sea más naco pues los nacos para el contexto es un grupo que surge como una brigada cultural del movimiento estudiantil de 1968 como una brigada salían a echar unas rolitas y a difundir los acuerdos del consejo general de huelga se desarrolla como un grupo de canción política digamos y cuando yo ingreso al grupo junto con Elia Crott para mí fue un taller de canción con una mirada distinta yo digo un taller de lo que hoy llamo la otra canción una canción que mira desde otro lado no desde el no desde el valor en el sentido material de la vida en fin sino desde la lucha de clases una experiencia que no va solamente con el cantar y que te paguen o que te no era un trabajo casi casi como de pues como es un ministerio carnalo o sea meterte ahí a profesar el cantar tus canciones tu mirada sobre el mundo compartirla con distintas luchas que a su vez nos compartieron un montón un montón de espacios de sabiduría de contextos de sus luchas lo sigo pensando me siguen muchos muchas me siguen compartiendo sus luchas porque para mí es una fortuna pues el que el enterarte el incluso en el encabronarte ¿no? porque porque tienen razón esas luchas ¿no? y de alguna forma convertirte en parte en su cómplice ¿no? de alguna manera acompañar esas luchas ¿no? en ese tránsito bueno aparece Boteita de Jerez yo en ese entonces con el grupo Los Nacos convivía mucho con Armando Vega Gil y él de hecho colaboraba con Los Nacos también era parte sobre todo de una parte más teatral que era el grupo Informe y y justo un día me invita me invita a ser parte de me dice conocí a Sergio Arau Sergio Arau ya era Sergio Arau un compa muy no sé cómo decirlo pues muy reconocido en cierto ámbito digamos intelectual digamos de de cierto sector de la gente que creo yo que hoy lee la jornada para que me entiendan ok tiene un nivel intelectual neta distinto con todo el respeto profesionistas en fin y el vato era un vato ya entonces pues órale qué chido y me canta un cachito me dice mira charro can roll entonces digo claro ánimo invítame me dice no pues a eso esa es la idea este y pues eso hacer rolas y eso o sea la 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 primera canción que te mostraron para que tú eh ingresaras Armando Armando me mostró esa charro can roll no la rola me mostró el corito después ya nos juntamos y armamos las rolas muchas de esas rolas muchas quiero decir cinco o seis rolas de los del primer disco por ejemplo fueron rolas que ya Sergio ya traía muy como una idea clara muy tarareadas ya ya como como armadas casi armadas y Armando y yo bueno le atoramos para amalgamaron sí es decir tallereamos como yo digo una rola que hay que pasar para acá o quitarle cambiarle la rítmica no sé y logramos creo yo ese primer disco de la botellita de Jerez el botellita de Jerez así solamente el disco conocido como el disco morado nuestro primer disco antes de esto hubo un un cassette que que hicimos realizamos de manera así muy muy pues hicimos solamente 600 piezas ¿era demo? no demo no ya era algo más digo no era demo porque nunca me ha gustado la palabra demo ok ¿cuál sería entonces la palabra? sería el equivalente sería una una maqueta ok no un esbozo ok no porque el demo la palabra demo me parece muy culera porque justo era lo que decían los directores artísticos ok de las compañías disqueras tráeme un demo ¿qué querías decir? un cassette de demostración de lo que haces yo digo o sea demostrarle a alguien lo que yo hago ¿por qué? yo creo que no te traigo mi obra aunque la grave con una casetera esa es mi obra ¿sabes? ya si es una producción con un estudio no sé un estudio muy acá muy pop off sí evidentemente que tiene una calidad de audio chingonísima en fin indiscutible sí pero yo no yo no contrasto es decir no encuentro el ¿cómo te digo? el que hagas un demo ya es tu obra carnal ok entonces la disquera que te dijera tráeme un demo la palabra demo o sea lo notas como despectivo peyorativo pero no es contigo es con la industria no, yo sé yo sé ¿qué pasó? ¿qué pasó? por el sol yo creo es la única cámara que tienes pues bueno perdón por la por la interrupción tuvimos que hacer un cortecillo porque el solecito hizo de las suyas con una de las cámaras pero ya regresamos seguimos aquí en la casita de Paco nos echó la mano para venir a su casa y estamos muy agradecidos por seguir aquí conversando con él Paco estábamos platicando del HH botellita de Jerez pues eso que con la HH en esa formación tuvimos 10 años de trabajo sí, súbelo tantito así sí, sí me siento como estoy agachando así ahí está y sí, bueno la discografía de esa época fue primero el Niña de Mis Ojos así es otro disco que se llamó Busca Amor pero antes de eso un maxi single que incluía la abuelita de Batman y otras dos rolas y de ahí bueno ya vino Busca Amor y después de eso vino pues un quiebre otra vez no es cierto déjame ver del Busca Amor viene el Forjando Patria Forjando Patria así es sí el Forjando Patria fue un disco en realidad una una reacción digamos de nosotros precisamente que descubrimos que estábamos muy metidos con el tema de los grupos tropicales porque para nosotros fue un experimento el hacer una cumbia rock digamos y de pronto íbamos a tocar bailes y demás y que estamos haciendo aquí también pero fue una etapa de experimentación sobre todo con ciertos fierros de grabación secuencias etcétera fue un momento creo yo también interesante sin embargo nos planteó la abuelita de batman y anexas regresar a lo a lo un poquito más llamémosle así como últimamente se suele decir más orgánico y recuperamos un poco el origen que queríamos reivindicar primero ser mexicanos ubicarnos desde México particularmente como chilangos entendernos cada vez más y por supuesto con una mirada de izquierda es decir decididamente aunque no no todos los los botellos fuimos de izquierda comparten la misma ideología Sergio de alguna forma Armando de alguna forma y yo hemos sido de izquierda Santiago tiene una cercanía a la izquierda sobre todo por su padre y su madre y el señor González bueno no no conozco nunca conocí su postura su postura pero sí un vato que que empatizó con con ir a cantarle a ciertas luchas de izquierda digamos lo cual implica que él concedió o simplemente estaba de acuerdo con lo que hacíamos apoyar ciertos ciertos espacios ciertos momentos de la lucha después viene bueno un quiebre ya con con esa botella Santiago se sale se sale de la banda y decidimos grabar un acústico y grabamos ese acústico en la planta de luz con el apoyo de músicos como Ernesto Anaya en ese entonces el maestro Jorge Luis Gaitán Cox Gaitán y el androide que era Andrade el maestro que suplió de alguna forma durante un año más o menos a Santiago Ojeda que se salía con ellos hicimos el disco desenchufado desenchufado en la planta de luz sin Santiago desgraciadamente hubiera sido muy útil pero él de hecho nos pidió pero como que nosotros nos encabronamos y dijo no no ya te fuiste a la chingada o sea que no o sea pero bueno pasó eso y y después de esa grabación tuvimos todavía un año por ahí de el 96 97 el 96 nos mandamos a la chingada que eso cuando fue el último Waka Rock en el 96 nos mandamos a la chingada decidimos Armando y yo que muere en diciembre del 96 ¿por qué deciden? o sea porque ya era aburrido ya era ya era aburrido es decir convencer por ejemplo a González de que hiciéramos cierta tocada porque había diferencias de entender la vida en el mundo claro yo creo en el fondo y de alguna manera dijimos Armando y yo mejor hay que ya te cansas ya no estaba Santiago estábamos como entonces decidimos hacer a mediados de año del año 97 en junio hacer la despedida de Botellita de Jerez el último Waka Rock parafraseando a The Last Walsh de Walsh ¿cómo se llama? de The Band ¿qué? una banda emblemática que acompañó un montón entre otros a Bob Dylan ¿no? por ejemplo ellos hacen el último vals ¿no? que es la historia de lo último que hacen de su vida y por eso le ponemos al concierto en el Metropolitan el último Waka Rock y efectivamente fue el último Waka Rock así invitamos a Sergio invitamos a otros músicos compas a que se echaron una paloma en el toquín ahí estuvo Rubén Alvarrán de Café Tacuba al final lo invitamos también venía cerrando la gira de Sudamérica de Café Tacuba y vino desde La Habana cantó con nosotros y dos días después salimos todos para La Habana para cerrar con Café Tacuba su gira en La Habana ya no fue Sergio Arau ahí por ejemplo alguien más no fue pero la pasamos muy bien y este y bueno ya vino otra etapa cuando cuando termina cuando termina la 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 HH te sientes como al otro día como como alguien haya perdido su chamba como desempleado o más bien lo tomaste como un voy a hacer cosas más más cosas que me que me llenen que me que me que me me iluminen o sea hay como ese momento donde hijo no yo porque es parte de tu vida ahí yo creo que digo fue un momento difícil no por supuesto no y va involucrado con muchas cosas con la es decir durante toda la existencia de Botellita de Jerez los 36 años que duró siempre tuve un proyecto llamémosle así alterno alterno si yo cantar solo me armé el Mastor su y carne de res después armé el Mastuerzo y los hijos del maíz después ya finalmente he palomeado con calle 4 que es un grupo de son o sea nunca ha habido límites he sido un perverso digamos un promiscuo para ser un poco más metafóricamente así que bueno si sentí ese vacío que cualquiera puede sentir como cuando me corrieron del Banco de México te quedas sin piso carnal y empecé a trabajar un taxi después di clases en una secundaria ciencias sociales y después di clases y dije y ahora que hago nada ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer la docencia la docencia te llamó la atención o me gustó mucho me gustó nunca nunca me imaginé pero me gustó porque porque fue un ámbito muy muy este muy agradable eran una secundaria se llamaba Icari Icarie allá en Tepepan Tlalpan sur de no Xochimilco ya es sí sí y la mayoría de los chavos eran chavitos hijos de profesores de maestras de artistas de músicos de intelectuales qué chido gente muy chavitos muy chingones que para mí era ir a aprender o sea con ellos y bueno fue una etapa que justo donde se atraviesa la botellita de Jerez o sea botellita de Jerez ya estaba ahí y y de pronto bueno cuando me salgo de la escuela de dar clases decido ya solamente cantar y tocar y componer y todo lo demás lavar los trastes barrer ser humano y nos da risa fíjate no es algo muy normal exactamente pero nos sigue dando risa porque en realidad sí reproduciendo estas vidas no porque aquí nadie trabaja para mí claro o sea para mí o sea que yo deje de hacer algo para sabes que no no desde hace mucho tiempo mucho mucho tiempo eh así que cómo te diré pues eso carnal eso creo que eh el los nacos y botellita bueno fueron mis escuelas ¿no? y y en ese inter bueno yo he cantado todo el tiempo solo con una banda en fin palomazos lo que sea ¿no? y siempre hay creo yo para para mí como un vato que hace rolas pues yo digo siempre estamos en búsqueda de la canción que no existe esa es mi percepción ¿no? hay algunos que dicen no yo estoy en búsqueda de la canción que deje dinero por ejemplo no yo estoy en búsqueda de la canción que me signifique ¿no? y además que no exista en lo posible es que hable de algo que no se ha hablado o si se ha hablado de una manera se hable desde una perspectiva a otra crítica quizá ¿no? ¿prohibido en qué momento llega a tu vida? o sea tú pasabas por algún momento complicado o porque la letra cuando yo la escucho por primera vez es me representaba mucho cuando estaba me acuerdo perfecto que estaba en un compilado de Culebra y y cuando la escucho me voló porque obviamente vengo acostumbrado a Botellita de Jerez escucho a Paco Barrios ya con su guitarra nada más su voz particular peculiar con una rola que a mí me voló automáticamente todo o sea y hasta la fecha la sigo poniendo no porque chido una gran halagos se me hace una rola que me ha acompañado durante todos estos años y que casualmente aparece esa canción cuando estoy pasando algún momento complicado no sé por qué o sea es como ya lo podría llamar hasta como soundtrack de vida entonces agradezco mucho esa canción ¿cómo la haces? ¿en qué momento dices voy a hacer este rolón? sí es una canción que refleja un momento complicado de mi vida yo estoy hablando del surgimiento del zapatismo es decir a la luz pública mi relación con mi pareja de entonces y mi relación con las distintas mujeres que estaban alrededor de mí y yo alrededor de ellas ¿no? de mi ¿cómo te diré? de mi de mi mirada pinche enamorada hijo de los seres humanos que soy un pinche no sé o sea he vivido mucho de las relaciones amorosas y creo cada vez más que eso que el amor es libre y así ha sido ¿no? en ese entonces vivía una relación que estaba en crisis lo cuento de una manera que parece un chiste pero mi compa con la que estaba yo casi tronando eso ya lo puedo ver de cara a la historia cuando mi compa estaba tronando ella descubre el zapatismo y se enamora del subcomandante Marcos y este y yo sufría ¿no? sufría porque ella estaba enamorada del subcomandante Marcos y yo digo como de chiste de que llegaba y me ponía así me ponía así para 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 decirle aquí estoy yo ¿no? y y este y en realidad lo que cuento que que tuve que ir al psicólogo y darme cuenta que yo estaba enamorado del subcomandante Marcos ¿no? pero en realidad todo esto es un chiste obviamente en realidad sí tenía ese conflicto amoroso pero había una chiquilla muy joven por ahí 18 19 años quizá 20 no recuerdo que de la que estaba enamorado también ¿no? y era un conflicto era un verdadero conflicto ¿no? nunca sucedió nada con esa compita ¿no? pero le dediqué la canción a ella en el fondo a ella así como personificado personalicé con ella no se la dediqué a mi a mi compañera con la que vivía no vivía ese ese trauma de decir híjole ¿por qué me gustan varias mujeres? o ¿por qué estoy enamorado de varias mujeres? digamos ¿no? es decir me lo planteaba y sí sufría sufría ¿no? porque no porque así es el amor o sea ¿sigues siendo un insurrecto perseguido? sí yo creo que sí de alguna forma ¿no? inevitablemente ¿no? no este bajo otra forma de entenderlo ¿no? por supuesto ¿no? pero sí ese era el conflicto en realidad y por supuesto mi amor al subcomandante Marcos es decir a él como una forma de decir él en realidad no es él es el pasamontañas no es el pasamontañas es todo lo que implicaba el movimiento zapatista ese contexto y en el fondo es una canción que de manera decidida y declarada se la hago evidentemente a los zapatistas no es decir la dedico a los zapatistas y la dedico no solo a los zapatistas a un montón de seres humanos que luchan por un mundo dicen ellos donde quepan muchos mundos qué chido qué chido es complejo ¿no? y ha sido una canción que me ha acompañado y ha acompañado a distintas causas la he dedicado a distintos momentos particularmente al comité de madres de los presos y desaparecidos políticos de Chihuahua que encabezó durante muchos años la madre de mis hijos ¿no? desde muy joven de mis hijos Sebastián y Nicolás en Chihuahua ¿no? así que pues es una canción y además es de todos desde quien la haga suya porque creo yo que es una canción que la ha hecho suya mucha gente como tú y lo cual es un gran halago si hay algo un premio para alguien para un artista es que alguien haga suya la obra gracias por hacerla si pues es para la humanidad llamémosle así ¿no? ya van haciendo aquí señas el productor vámonos ya para la recta final podríamos estar aquí horas y horas con Paco platicando porque aparte se platica muy rico o sea tienes un abanico de de plática increíble en donde puedes estar hablando ahorita de botellita al rato de la música al rato del zapatismo al rato de tu vida al rato de de Coyoacán porque me imagino que eres también un poco cronista urbano en por lo que se escucha también en tus canciones pues mira yo como dijera una vez una vez le cantamos con el grupo Los Nacos en el Zócalo de la ciudad de Puebla y y bueno cantó un grupo que se llamaba Víctor Jara claro en donde cantaba nada más y nada menos que Eugenia León Margarita León su hermana Mayito Rivas en paz descanse el otro compa no recuerdo como se llamaba o se llama pero era un grupo que se llamaba Víctor Jara comunistas y cantamos en un evento como de ese rollo ¿no? comunista en el Zócalo de la ciudad de Puebla y también tocó Chava Flores creo acompañado no estoy seguro porque creo que eran el tiro de los morales ok y cuando terminamos de tocar después tocamos Los Nacos al final y nos fuimos a comer juntos a un restaurancito ahí en la esquina una de las de las esquinas digamos del Zócalo ¿no? y justo el maestro Chava Flores yo me senté a un lado de él y una de las cosas que nunca se me olvidará le decía yo oiga maestro y muchos muchos intelectuales dicen que usted es un folclorista urbano ok y él me contestó no yo nomás hago canciones es la misma respuesta sí puedo ser antropólogo sí mi mirada es de un antropólogo de un enamorado ¿no? de la vida en fin enamorado del amor dejar de creer en el amor para volverse a enamorar dice Derrida que el filósofo en fin no sé qué estábamos hablando pero de de la canción de perdón del cronismo urbano solamente hago rolitas que tienen que ver con todos los saberes que de repente te circundan y que te penetran y te atraviesan ¿no? por supuesto pero es hacer rolas que no signifiquen yo creo que más allá de decir como como las virtudes que pudo haber tenido el maestro que nos dejó el maestro Carlos Monsiváis sí más que como un cronista como un vato que te está picando el culo o sea a ver póngase al tiro o sea un provocador pero también cronista y también cuentista o no sé la literatura estaba ahí el periodismo dice el maestro Mauricio como se llama Mejía Madrid ¿no? entonces yo yo creo que lo que hacemos es canciones que de alguna forma contienen una cierta crónica pero yo no me he propuesto hacerlo de ninguna forma más bien acompañar creo que insisto las distintas luchas espacios de cultura que se han abierto que se siguen abriendo ¿no? para donde caben nuestras canciones nuestra propuesta ¿no? Paco ¿habrá algo de botellita? estamos haciendo ahora mismo una cosa que se llama que le llamamos Soñar No Cuesta Nada estuvimos antier en el Zócalo antier el martes en la Feria Internacional del Libro del Zócalo y ¿qué más? pues eso Soñar No Cuesta Nada está conformada por nada más y nada menos que Santiago Ojeda guau en la guitarra y en la dirección musical José Vergara en la batería baterista de distintas experimentos baterista de los hijos del maíz de rabia de rabia en fin músico y ingeniero de audio acaban de ganarse un premio Mariana Rivera su compañera y él un este Ariel guau por un documental que se llama ay flores del amanecer no flores del aquí lo ponemos ahorita maravilla pero esto lo estoy diciendo extra ahí le van a cortar claro no por mí no le cortes nada la idea es que no se le corte flores de la llanura creo que se llama flores de la llanura un documental sobre las tejedoras y el bajo lo toca el maestro Juan Cubas Juan Cubas claro un gran músico extraordinario si lo conozco entonces y yo canto básicamente canto de pronto ahí me colgaré la guitarra pero si eso será recordando a Botellita Jerez siempre no no como te diré no tenemos ni fechas ni ahí ahí saldrán como va saliendo si si porque en realidad pues hay muchas cosas que hacer y Botellita está en la nube carnal está en la nube ahí cualquiera puede visitarla ojalá la visiten mucho 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 claro y más bien insisto como buscar algo que no existe situaciones nuevas conocer más de de este mundo Paco muchísimas gracias por estar en el rocabulario muchas gracias por 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 darnos tantos años de felicidad musical y ahorita soy muy feliz de haberte conocido haber platicado contigo haberte escuchado y pues esperemos en algún momento aventarnos una una segunda este platiquita rica contigo cuando gustes gracias bienvenido Pasto gracias señor y todo y todo su equipo muchas gracias señor aquí es su casa y lo haremos cuando cuando haya oportunidad claro que sí muchas gracias por haber estado con nosotros a ti y por todas tus palabras carnal que hoy no voy a dormir muchas gracias y pues muchas gracias a todos los que sintonizan el rocabulario muchas gracias a Víctor Cruz por seguir manteniendo vivo este proyecto a Hugo en las cámaras y pues a todos los que nos están viendo en este momento un saludo gracias a Paco gracias a toda la gente que hace posible esto muchas gracias nos vemos chao